O sea, llevaba como un mes saturado que no pasaba como de un punto, ¿no? Había llegado como un atolladero, ¿no? A veces era simplemente mi falta de experiencia que no me permitía ver que ya estaba muy cerca de tener algo publicable, ¿no? ¿Qué es la teoría de códigos? Los canales donde tú transmites la información se ven afectados por ruido y eso puede hacer que pierdas información o que la información se corrompa, ¿no? Una manera muy sencilla de estar seguro de que el mensaje que tú me mandaste sea el que yo recibí es pues mándamelo varias veces. Mándamelo dos, tres veces y si las tres veces veo que me llegó lo mismo digo bueno ya. O sea, sería poco probable que tres veces ocurra los mismos errores en los mismos lugares, ¿no? Básicamente la idea es agregar redundancia. O sea, este proceso de agregar redundancia es lo que se conoce como codificación. Y después que tú recibes el mensaje le quitas la redundancia y te quedas con el mensaje original. Y esa es la de codificación. Lo que haces cuando codificas es agregar redundancia pero de una manera inteligente. Los códigos de los que estoy hablando en la tesis que tienen estructura de espacio vectorial son códigos lineales. Los códigos lineales son un tipo particular de códigos pero son de los más estudiados. Ahora, en general me van a interesar tres parámetros de estos códigos. La primera de ellos es la longitud. O sea, va a ser qué tantas entradas tienen los vectores. Otro parámetro importante va a ser la dimensión. Si es un espacio vectorial, ¿qué dimensión tienen? Y un tercer parámetro importante va a ser la distancia mínima. De acuerdo a alguna métrica. La métrica más común que se utiliza es la distancia, la distancia de Hamming. Entonces, por lo general, cuando tú estudias un código, te va a interesar poder calcular esos tres parámetros de ese código. Una parte de lo que se estudia en teoría de códigos es como tú a partir de ciertas estructuras puedes tú obtener un código con buenas propiedades, con propiedades interesantes. El rollo normal racional es una variedad proyectiva. Es el conjunto de puntos que anulan a un conjunto de polinomios. Tomas dos curvas muy parecidas, que pertenecen a una familia general que le llaman curvas normales racionales. Tomas esas dos curvas y luego por cada par de puntos, aparte yo te digo que como trabajo sobre un campo finito, yo me lo puedo imaginar todo como discreto. Como que cada punta realmente está formada por un conjunto discreto de puntos. Uno de esos puntos, o sea los puntos correspondientes, o sea trazo la recta, que une estos puntos, la recta que une estos puntos y así. Entonces, lo que tengo parece como un rollo, como un pergamino. Esa es la idea, por eso el nombre chistoso de rollo. ¿Cómo construyo estos códigos tipo Rittmüller? Se agarra una variedad, en mi caso es el rollo, que le llamo ese. Por un lado tengo la variedad, por otro lado tengo los polinomios de grado D. Tengo un espacio de polinomios de grado, de un grado fijo D. Me agarra un polinomio aquí, un polinomio homogéneo de grado D. Eso quiere decir, es un polinomio que cada uno de sus términos tiene el mismo grado D. Esos polinomios homogéneos de un grado fijo, resulta que tienen una estructura de espacio vectorial. A cada uno de esos polinomios, ¿qué le hago? Lo evalúo en uno de los puntos de mi rollo. Escribo una coma. La siguiente entrada va a ser, me agarro otro punto. Y evalúo a ese mismo polinomio en ese punto. Digamos que tengo N puntos. Como te decía, a mí me interesan estructuras discretas. Realmente tengo N puntos. Pueden ser muchísimos, pero son finitos. Es algo finito. La maquinita lo que hace es agarra un polinomio, lo evalúan en cada uno de los puntos y cada uno de los resultados los va escribiendo como coordenadas de un vector. Se puede ver fácilmente que este es un mapeo lineal. Entre este espacio vectorial, este espacio de polinomios homogéneos, y este espacio vectorial sobre un campo finito. La N aquí es el número de puntos que tiene mi variedad. Así construyes estos códigos tipo Rindmüller. Digo que son tipo Rindmüller sobre S, porque estos puntos, P1 hasta PN, son S. Básicamente son los puntos de S. Esa es la construcción. Fíjate cómo ya conecté una construcción de la geometría algebraica, en ese caso el rollo, que puede ser en general cualquier variedad, definida sobre un campo finito, con la teoría de códigos. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante esto en general? Porque, una vez más, el hecho de que tú tengas aquí una estructura de geometría algebraica, y le apliques un mapeo lineal, hay como mucha, o sea, de manera intuitiva, hay como muchas estructuras por ahí subyacentes, o sea, y la idea básica es eso, eso debe dar a generar algo como que también tenga una estructura interesante. Claro, 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 porque lo que es la imagen de un mapeo lineal, pues es un espacio vectorial. Y aquí tenemos, y es un espacio vectorial sobre un campo finito, así en mi construcción, ¿no? Y eso fue precisamente lo que dije que era un código para mí, ¿no? Y el problema ahora es describirlo, ¿no? Ver sus características importantes, desde el punto de vista de la teoría de códigos, que son la longitud, esa es fácil, aquí está. La dimensión, esa ya no es tan fácil, y la distancia mínima, esa está todavía más difícil. Por ejemplo, la dimensión, aquí está la dimensión, o sea, como separada por casos. La dimensión del código Riedmüller sobre el rollo normal racional. S. S es el rollo normal racional, y la D es el grado de los polinomios que utilicé para generar ese código. La Q es este... la característica del campo finito sobre el que estoy trabajando. Y esta N es... es el grado de una de las curvas, es el grado mayor de las curvas que utilicé para construir el rollo. Ah, eso es otra cosa, que la distancia mínima por lo general es más difícil de calcular. Y en muchos casos, lo que se conoce son como cotas, ¿no? No conoces el valor exacto, pero tienes cotas. En nuestro caso, no pudimos obtener buenas cotas, pero pudimos obtener la distancia mínima en casos muy especiales. Donde las curvas que utilicé para construir el rollo son iguales. Entonces se puede ver que los parámetros son mucho más fáciles de calcular. Sí, cuando tienes un código trivial, cuando el código es todo el espacio en el que vive, pues es un código trivial. O sea, la distancia mínima es 1 porque es lo más cerca que pueden estar dos vectores diferentes, ¿no? En este caso, con dos curvas, ya había sido estudiado por dos autores brasileños. Si se pudo hacer con este rollo de dimensión 2, ¿qué pasa? ¿Esto podré obtener resultados similares? O sea, para un rollo generalizado, para un rollo de dimensión N. Y eso fue lo que estudié, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos gracias a un apoyo de la UAM, como a una especie de estancia de investigación. Llevaba como un mes saturado que no pasaba como de un punto, ¿no? Y cuando fui a Brasil y trabajé con ellos, te digo, menos de dos semanas, yo creo, pude como librar eso, ¿no? Uno de estos investigadores me invitó un día a su casa y me empezó a platicar, oye, es que mira, yo de lo que nos platicaste, parece como si estas fórmulas vinieran de un producto directo de códigos. Oye, como que, o sea, y de lo que tú nos mostraste, yo como que tengo esa inquietud, porque si fuera el caso, o sea, con eso podríamos redondar, era el trabajo, ¿no? Y yo en ese momento fue como mi momento de eliminación, ¿no? Porque yo dije, pues sí, de hecho, yo sé cuál es la conexión, ¿no? Era algo que yo había tirado a la basura, como inservible, ¿no? Porque me parecía muy trivial y de ahí para adelante, digamos, fue como ya, o sea, me di cuenta que, a cuenta como que vi la luz al final del túnel, ¿no? De mi proceso, de mi trabajo de doctorado, ¿no? Como que dije, ya, ya vi la salida, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!